Hola amigos, bienvenidos a mi canal SoftDroid, mi nombre es Edric Alvarado y hoy les traigo dos trucos para YouTube Bueno, uno de los primeros que les traigo se llama Floating for YouTube Esta extensión sirve para poner cualquier video que quieran en una ventana flotante para seguir viéndolo Solo buscarían el video que desean ver en la pantalla flotante, copian el enlace y lo pegan al programa Y directamente al empezar a cargar el video Podrán estirar la ventana flotante, podrán moverla a cualquier sitio de su pantalla Y podrán seguir viendo el video, así no esté abierto el navegador Como pueden ver, aquí estoy abriendo otras cosas, como mi PC, la papelera Y puedo seguir viendo el video sin que se cierre y sin problema El link de esta extensión se la dejare en la descripción Para que solo la instalen, ya que esa es una extensión de Google Chrome El segundo truco que les traigo es Como hacer GIF desde cualquier video fácilmente Pero desde YouTube Solo se meten en el video que desean hacer un GIF Ponen esto del video un momento Se van a barra de URL Después del punto y antes de la Y ponen GIF G-I-F Y le dan Enter Se abrirá otra ventana Y aquí es donde podrán editar su GIF Aquí pueden elegir desde donde quieren que empiece el GIF Ejemplo, aquí Pueden estirar hasta 15 segundos el GIF O menos 15 segundos, no se puede más Pueden añadirle palabras, efectos y sticker, recortarlo Pueden hacerle muchas cosas Por ejemplo, aquí estoy escribiendo Hola, este es un GIF Para que vean que puede escribirle cualquier cosa al GIF Después de eso aceptan los cambios Y le dan en crear Esperan que cargue Y ya estaría listo su GIF Pueden compartirlo en diferentes redes sociales Como Instagram, Twitter, Vine O simplemente lo pueden descargar Pueden compartir el GIF con sonido O solo la imagen También les dan unos enlaces Para pegarlos en páginas tipo Taringa Que pide también URL para imágenes Y también pueden descargarlo Como una imagen normal Espero que estos dos trucos para YouTube les sirvan Y me apoyen dándole me gusta al video Suscribiéndose a mi canal Para que no se pierdan ninguna novedad De los videos que subo Y espero sus comentarios A ver si les funcionó Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.